¿Qué es la historia de Payaso? Estamos con tres historias de payaso y una escalera anaranjada, abriendo este hermoso festival que ya es una tradición en espectáculos infantiles. Así que bueno, con toda la expectativa, gracias a Dios, el clima y la gente nos está acompañando en este primer día de Payaso, así que bueno, esperemos que pasarlas todos muy muy bien. Muy bien, larga cola, larga cola. Sí, y Dios quiera que se repita todos los días esto mismo porque tanto yo como mis compañeros y como los diferentes compañeros de los diferentes grupos hemos trabajado mucho para que esta realidad se nos dé, así que bueno, esperando a que nos acompañen durante estas dos semanas de vacaciones. ¿Nombre de la obra? Sí, la obra se llama Tres historias de Payaso y una escalera anaranjada. ¿Días? Estamos hoy lunes y estamos de vuelta el sábado 14 en el Teatro 3 de Febrero a las 16 horas. Leandro Abogado y Verónica Spahn, bueno, el anuncio para mañana, ¿qué van a presentar para los chicos? Vamos a estar presentando la primera función que se realiza en el Teatro 3 de Febrero que se llama Mequetrefe Rodando. Un adelanto del argumento. Y el argumento tiene que ver con la educación vial, es una obra que intenta hacer pensar a los chicos desde el humor y desde el clown cómo respetar las leyes de tránsito y qué es lo que pasa si no las respetamos. Pero siempre dentro del juego de situaciones en la que están los personajes, estos saltimbankis que andan dando vueltas por el Teatro 3 de Febrero, van a estar mostrándonos un poco acerca de eso. ¿Días y horarios de las funciones? A ver. Y sería, la función de Mequetrefe está dentro del marco del FEI, y bueno, ahora estamos acá esperando la puerta para entrar a la primera función del festival. Es la primera que se hace en el Teatro 3 de Febrero, es a las 16 horas. Mequetrefe es Rodando, una obra de humor para chicos de todas las edades. Y bueno, la estamos haciendo con el grupo Saltimbankis. Somos Leandro Bogado, Verónica Spahn, José Carlos Vicentín, más conocido como Vicente, y Jimena González. Gracias. Gracias.